No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la acabe No hay dolor ni angustia que Dios no la acabe Y él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te voy, él la llevará Y él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tu carga, mi hermano, él la llevará Y él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tu carga, mi hermano, él la llevará Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tu carga, mi hermano, él la llevará Él la llevará Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros